Estamos con ustedes, todo preparado, se va a alargar, larguen, dicen acá raudamente, los saluda amigo Antonio que nos está acompañando aquí en la cabina de transmisión, se va a alargar el joven TC2000 que va a poner en marcha la carrera, 12 vueltas o 25 minutos, el Peugeot de Rosotti y el Renault de Scalvi, en la primera fila el Toyota de Colino y el Renault de Pernilla en la segunda, el campeón con Fiat, el Peluche con el Toyota de Tomás Gagliardi, Villené, la cámara a bordo, la mirada de Manuel Luque, uno de los ganadores de la temporada, hay motores en marcha, Andrés Perco se viene, una linda final cortita. Claro, porque encontramos a Augusto Scalvi que tiene, ya conocemos los resultados que ha tenido en la categoría y alguien que también tiene experiencia pero que no ha tenido grandes resultados, que es Rosotti y Rosotti acá en Buenos Aires siempre o generalmente se ha sentido cómodo, entonces aquí está la sorpresa que puede darnos Rosotti adelante y sumarse a la lista de ganadores nuevos que tiene este TC2000, 18 entre el año pasado y este, 18 ganadores nuevos han tenido la categoría por lo cual uno puede pensar que tendremos una linda carrera con este tema de la grilla invertida, recordamos que el que hizo la Pol, Matías Galento, larga 12. Todo preparado, ya se van los autos, recorrido previo, vamos a tener la grilla del joven TC2000 que se pone en marcha carburando a través de la pantalla de Tays Sports, carburando nominado como mejor programa deportivo de la temporada 2015 al Martín Fierro, cámara a bordo en el auto del Manu Luque, ahí está el piloto del Rombo que está largando de la posición número 20. que ganó la primera carrera de domingo, que la ganó en Mendoza, recordamos en Mendoza había ganado Scalvi y Luque, en Concordia ganó Cáceres el sábado y Ciarrochi el día domingo, Ciarrochi larga último en esta oportunidad. Bueno, ahí está todo preparado para comenzar el espectáculo, vamos a ir con la grilla de partida a bordo en el auto del campeón, también el peluche Emanuel Cáceres. Está recorriendo el circuito 8, la curva de la confitería. Ahí están, lo vemos de frente ahora a la curva de la confitería. El auto número 11 es Diego Azar, el 2 Agustín Lima Capitao, el auto número 16 es de Santiago y Tomayo, el 20 de Luca Girovi, detrás viene Pablo Bujovici, el imponente Chevrolet Camaro que hace las veces del auto de seguridad. Aquí están, estos son los 28 protagonistas, ¿por qué no larga Marcelo Ciarrochi? Claro, no larga Ciarrochi, lo decía recién Bonavía, así que uno menos en esta grilla. Larga adelante Juan Pablo Rosotti con Augusto Scalvi, después Gianfranco Colino con Mariano Pernia, Emanuel Cáceres con Tomás Gagliardi y Gené, Franco Crivelli con Tomás Singolani, Martín Moggia con Juan Ángel Rosso, Antonino García con el hombre de la Pol, Matías Galeto, después Azar con Lima Capitao, Mayo con Gandulia, Salerno con Herrera, Arato con Luque, Girovi con Bujovich, Armelini con Peluso, Braga con Beraldi, Pereira con D'Angelo y no larga en el puesto 29, Marcelo Ciarrochi, serán 12 vueltas o 25 minutos. Bueno, lo vemos desde arriba, pleno sol, ahora en el autódromo capitalino se va a alargar el joven TC 2000, el máximo, mirá, apareció montaña, André, como a vos te gustan, las nuevas montañas. Como aparecieron en Olavarría, acá también se reproducen. Pero está de asfalto, ¿no? Seguramente para reasfaltar alguna parte. No crece el pasto. No crece el pasto. Van Riumbe al frenaje de la horquilla, un sector característico, clásico, del autódromo de la ciudad de Buenos Aires. La tribuna que se implementó en su momento para la vuelta de la Fórmula 1, allá por 1995, y siempre es hora de almorzar, ¿eh? Así que podés pasar, no des tantas vueltas. Vení al automac. Es rápido y es fácil. Y además te puede ganar entradas para mañana, ¿eh? Poder venir a ver el joven TC 2000. Se va a alargar. Todo preparado. Se miran de reojo Rosotti y Scalby. Se va a poner el semáforo en verde. Se va a apagar la luz roja y se va a encender la ilusión. Hay 14 ganadores en esta grilla de partida en todo el historial verde. Que te quiero ver, dice Largo. Y cómo movió el peluche, ¿eh? Por adentro. La punta por adentro la tiene Rosotti. Rosotti por afuera, Scalby. ¡Uy! Mirá, qué embocada. Dos del Fela. La ligó el auto. ¡Uy! Hay fuego. Hay fuego, fuego, fuego. En un auto. La ligó el de Luca Gerovi. Está volviendo la pista. Pasa Luque. ¿Quién es el que se bajó? El auto de Mayo, ¿eh? Se está prendiendo fuego. El auto de Santiago, Mayo. Mirá. Bueno, alternativa tremenda cuando quedó detenido. También el auto de Sebastián Peluso. ¡Qué carambola! La armaron entre los autos del Fela. Y quedó el Bambino también detenido. Está muy difícil el ingreso a la parte trabada de este 8. Lo vimos en la serie de la clase 3 del Turismo Pista por diversas circunstancias de frenaje. Acá se han tocado en la parte más difícil que es la parte del frenaje y embocar la curva. Bueno, una lástima, una lástima. Tiene que venir la roja, me parece. Porque cómo ha quedado la pista y cómo ha quedado el sector. No, no. Yo creo que la vamos a tener que largar de nuevo, ¿no? Aunque todavía no aparece. A ver. Sí. Bueno, dos cosas. Primero que fue un golpe bastante fuerte el que alcanzo a ver desde aquí, desde la zona de boxe. Y segundo, que no tengo la herramienta, yo seguramente lo van a confirmar ustedes. Yo tengo dudas de la largada. Independientemente del control que tienen de velocidad los autos, en algunas filas de adelante ya venían desordenados. Si hay roja ahora, los salva. Si no hay roja, seguramente algún piloto va a ser sancionado. Bueno, el Santiago Mayo lo tocaron y lo embocó al otro auto amarillo que era el de Bujo Beach. No era el del Fela. Era el Honda de Pablito Bujo Beach, auto del equipo Merlo. Y este es Agustín Herrera que quedó rápidamente fuera de carrera. La cara, ¿no? De amargura por el fuego de Martino, de Rosso. Pero además mirá cómo se golpeó la parte delantera de este chico Santiago Mayo que no liga, lamentablemente. No está ligando nada el piloto cordobés que había hecho una aceptable clasificación en la jornada de hoy. Sí, una lástima porque la verdad que perder toda chance, incluso perder chance, no creo que para el domingo, pero van a tener que trabajar mucho en el equipo para recuperar los autos, hasta un poco de largarse, porque lo vimos, es una mayoría lo que puede pasar. Puede pasar, ha pasado millones de largadas acá en Buenos Aires. Pero me llama la atención cómo se desacomodaron los autos y después la carambola es consecuencia. Pero el tema es cómo se desacomodan. O está con alguna ondulación o algo ha pasado, porque esto también lo vimos en la clase 3. Me parece claro. Se movió alguno y se mandó para adentro y se armó la carambola cuando está Gagliardi en boxes. Y ya vuelve. Y también Lucas Gerovi, Javier. Está Lucas Gerovi y Gagliardi. Gagliardi va a salir rápidamente. No va a perder la vuelta, va a recuperar terreno, seguramente con el pelotón. Ahí pasa el auto de Gagliardi. Y el auto de Gerovi, que quedó detenido frente a su box. Acción Energy. Los combustibles de máxima calidad del mercado son sponsor y combustible oficial del TC2000 y del Super TC2000. Ahí lo estamos viendo a Crivelli, a Moggia, a Rosso. Y detrás viene la máquina de Tomás Singolani. Martín, ¿alguna novedad en los boxes? Sí, a Gagliardi en realidad entró pensando que tenía pasto en la trompa, pero no era así, así que siguió recorrido hacia la pista. Bueno, se va a relanzar en la próxima vuelta. Han trabajado rápido para retirar el auto y limpiar la pista. Esto hay que destacarlo. La gente de rescate ya está limpiando la pista. No hubo necesidad de poner bandera roja. Auto de seguridad se neutralizó la prueba. Si no te enteraste, te la cuento. La promo familiar del Cóndor y la estrella para vos. Ahora viajan cuatro y pagan dos. Comunicate con nuestro call center 0810 666-266-367 y aprovecha este beneficio. Las bajas entonces son Mayo, el Auto 16, el 73 de Herrera, que lo veíamos recién, y Bujovic, el 29. Sí, ahí se bajó Herrera. Bueno, más, si Arrochig no largó. Ahí están los cuatro que faltan. Hay 25 en la vuelta. El último que completó la vuelta es Yerobi. Marcelo. Sí, déjame preguntarle. Lucas, ¿qué pasó? ¿Qué viste ahí en la curva 1? No, es un desastre. Lo que pasa siempre de atrás. Vienen a ganar la carrera en la primera curva y no se dan cuenta que a veces es peor porque llegamos primero. ¿A vos quién te toca en el costado? Y la verdad yo, qué sé yo, lo veo a Bujo, pero no sé si alguien le pega. La verdad, un desastre y una lástima porque rompe mucho el auto. Bueno, la palabra de Lucas Yerobi. Su equipo está trabajando en la zona de boxes. Hay algo para analizar en la largada, Andrés. Mayo largaba 15. Herrera 18. Bujovic largaba 22. Y apareció ahí adelante, ¿no? Ojo que en el frenaje se fueron enredando todos y se armó un desparramo bárbaro. Están trabajando en el auto de Yerobi. Miren cómo quedó el auto de Santiago Mayo. Verde, que te quiero, verde. Y estamos nuevamente en carrera. Rosotti primero. Segundo el peluche. Está afilado el peluche. El puntero del campeonato. Tercero el galgo, Pernilla. Cuarto viene. Bueno lo de Gianfranco Colino. Quinto lugar para Crivelli. Sexto quedó Mojia. Séptimo Ross. Octavo Singolani. Noveno Scalvi. Y décimo García. Scalvi largaba segundo. Está ubicado noveno, Andrés. Perdió mucho terreno Scalvi en este inicio. Uy, a ver, por adentro Scalvi. Que lo quiere pasar a Singolani. Algo le pasó a Scalvi, ¿eh? Peor de cómo terminó con Coli. Mirá, mirá, Singolani afuera. Colino afuera. También la máquina del auto de Galeto también afuera. Todos afuera. Arato, Arato era. Tito Arato que ahí está volviendo. Y lo va superando al auto de Sebastián Pereira. Cuando Mojia pelea la posición ahora con el Toyota. Bueno, con todo se vienen dando, ¿eh? Sí. Acá hay dos factores muy importantes. Primero, como es el tema del largar con gris invertida. Que genera sí o sí espectáculo en el TC2000. Eso está claro. Lo vimos en Mendoza y lo vimos en Concordia. Primero. Y segundo, ayuda el circuito. Porque es relativamente angosto. Fijémonos a comparación con lo que es Concordia, con lo que es Mendoza, con lo que son circuitos nuevos. Entonces eso también contribuye para que haya mucha más fricción y muchos autos estén continuamente fuera de pista. Viene Scalvi con la trompa rota. Pasa, perdón, Scalvi con la trompa rota. Recta principal. Gana Rosotti. El Peluche caza el segundo. Tercero Pernia. Cuarto Cribeli. Quinto Colino. Sexto Mojia. Scalvi ya recuperó un lugar. A ver qué dice la radio. Merced a los amigos de Davicon que siempre nos acompañan y nos dan la mejor comunicación y tecnología. La escuchamos. Me meto en la uno. Se chocan todos. Salen para afuera. Me meto por adentro, viste, en esa que sería la curva 2 antes de la confitería, que es a fondo. Me meto por ahí adentro. Y después, antes de llegar al freinaje, ahí se hago un trompo. O sea, Scalvi me choca de atrás. El lado izquierdo. Y me voy para adentro y paso. Bueno, mientras hablaba, a Beraldi lo atendió a Tomás Gagliardi. Se ríe la novia de Scalvi, ¿no? Lo invocaron en esa curva. Antes del curvón reúte, lo mandaron al diablo. Bueno, pero también lo vimos en la vuelta anterior. Que se fueron 4 en esa curva y ahora se fueron a ir. En este caso, Beraldi que lo empuja el Toyota. Gana el Felpa, Juan Pablo Rosotti, Prolijito, el de Matadero. Segundo el Peluche, recaudando extraordinarios puntos para el campeonato. Tercero Pernia, cuarto Crivelli. Quinto Colino, acosado por Mojia, por Rossi, por Scalvi. Llamaba Javier. Sí. Le pregunto a Marcelo Cerrochi. Marcelo, estás analizando seguramente la carrera. ¿Algo debe haber en la curva de la confinería? Porque deslizan mucho los autos. Obviamente, aparentemente se tiene que haber ensuciado mucho. Y al momento de acelerar una curva que te saca mucho para afuera y más de lo normal. Y con la condición de pista que tenemos con la banquina tan sucia, seguramente se debe poner muy difícil. Muchas gracias. No, por favor. Bien. Y al lado está Santiago Mayo. Quiero redondear el tema del incidente de la primera curva con vos, Santiago. ¿Qué pasó? Bueno, largamos muy pegados todos y en la curva uno recibió un golpe de atrás, no sé quién fue. Y me cruzo y me pega Bujovic y se prendió fuego adelante. No sé qué pasó. Y nada más que eso. Gracias. Gracias a usted. La palabra también de Santiago Mayo. Se ha quedado el bambino Alessandro Salerno y viene de estar talado el auto de Escalvi. Tiene Bollo por todos lados. Escalvi enduo a la chapa, largó segundo, quedó noveno y ahora está ubicado séptimo cuando viene lento Tomás Gagliardi. Sí, la carrera que tiene cuatro vueltas. Gana Rosotti, segundo Cáceres a 1.30, tercero Pernia a 1.90. Muy buen resultado de Pernia con el Renault amarillo. Y lo vemos. Ahí va pegadito a lo que es el auto de Cáceres. Cáceres con este segundo lugar. Saca una buena distancia en el campeonato. Llegó primero en el campeonato y si queda segundo acá con la carrera que está haciendo Luque, que es el segundo en el campeonato, 17, y García que está tercero en el campeonato, está octavo, para Cáceres es un negocio redondo. Redondo para el Peluche que no lo ataca y Rosotti se luce en la punta con el Peugeot de la Toyota IAN, sexto Mojia, séptimo Scalbi, octavo García, noveno Rosso y décimo Galeto. Bueno, quería decirte que está sacando puntos en el campeonato Braga con este puesto 12, Gandulla en el puesto 14 y Pereira que vuelve a la zona de puntos en el puesto 15, Luque el segundo en el campeonato todavía no suma, está 16 en la pasada 5. Bueno, y es sábado y siempre es hora de comer, no des tantas vueltas, vení al automac, es rápido, es fácil. Allí está precisamente el piloto McDonald's que es Martín Mojia ubicado en sexto lugar, que no es un resultado podemos decir súper, pero está sirviendo porque recordamos que la primera final del año había sido segundo. Sí, va sumando puntos incluso Mojia en el campeonato, está en el sexto lugar, veremos mañana cómo se acomoda en la carrera con la grilla convencional de clasificación. Mirá a Pernilla. Cómo viene Pernilla, pero perdió mucho, perdió algo de tiempo, no mucho, algo de tiempo en la entrada en la horquilla Cáceres. Entró como los viejos turismos de carretera, como entraba el flaco Traverso de costado en la horquilla y ahí se le vino Luque, atención, perdón, Pernilla, lo va a buscar, Luque por dónde anda. 16, 16, 16. Entre Pereira y Armelini, no está lejos, el peluche se la rebusca, Pernilla lo va a buscar, Crivelli a la expectativa, una carrera que recién comienza y que ya arrancó con fuego, con el auto de mayo. Récord de vuelta para Crivelli, minuto 25, 8.40 desde el cuarto lugar. Anda bien Crivelli, el excartista en este circuito 8 de Buenos Aires, mientras Juan Pablo Rosotti que la juega de local se está adjudicando la victoria en el sprint, Martina. Estamos con Tomás Villar de Gené que ya se bajó del auto, Tomás te habíamos visto un primer ingreso en boxes y ahora es definitivo, contanos qué pasó. En la largada por ahí un poco se adelantaron, algunos también, por ejemplo yo tenía que largar con Cáceres y después Crivelli al final terminó largando al lado mío, cuando él tenía que largar atrás y después en esa primer curva se chocan, se tocan y salen todos para afuera. Entonces justo dejan todos los huecos y me tiro para pasar y después con tal que no te pasen, se ve que están todos medio como calientes y me tocaron de atrás y me hicieron hacer trompo, me pegaron en la rueda de atrás. ¿Pero está todo bien en el auto o fue una decisión tuya, Fernando? No, la primera entrada fue porque tenía pasto y después ya estaba muy atrás, en posición 22 y se venían tocando mucho y al final se hace muy difícil avanzar y hay que tratar de cuidar un poco para mañana. Bien, les pregunto a otro piloto que ha llegado caminando, Agustín Herrera, ¿por qué el abandono? ¿Qué pasó? El nivel largamos, llegando a la curva de la confitería, venimos todos los autos amontonados, caen dos autos del pasto que se habían tocado y lamentablemente me engancha uno y me rompió la rueda, así que tuvimos que abandonar. Gracias. Chau, gracias. Se quedó el puntero del campeonato, Perco, se quedó el pelu. Lo veíamos detenido al auto del mendocino, ahí está en un lugar peligroso, te digo, porque se lo llevan puesto en cualquier momento. Sí, ya se engancharon, se dan con todo, ahí viene la pelea, la curva de la confitería, antes de esa imagen habíamos visto un toque de Crivelli a Pernia, lo puso de costado al ingreso de Orquilla y después Crivelli levantó, porque Colino casi lo pasa cuando se va quedando Diego Azar, otro de los que tenía buenos puntos en el campeonato, pero está volviendo a la pista. Se escapa Rosotti en la punta, segundo Pernia, tercero Crivelli, cuarto Colino, quinto Mojia. Cambia el panorama ahora de la carrera, cambia el panorama del campeonato con la lucha que estamos viendo entre Pernia, Crivelli, Colino, Mojia, Scalvi, un poco más atrás. Una carrera que ahora tiene ocho vueltas, primero Rosotti, segundo Pernia, gran trabajo de la hermana de Manuel Pernia, tercero Crivelli, cuarto Colino, quinto Mojia, sexto Scalvi, séptimo García, octavo Rosso, número galento y décimo Singolani. Bien enloquecido Augusto Scalvi cuando detuvo la marcha directamente Diego Azar, Scalvi le muestra el auto por un lado y por el otro y ya lo pasó a Mojia. Scalvi está delante de Martincito, Mojia cuando Rosso lo ataca al piloto del auto número 14, hay fuego, hay fuego en un Toyota, se va prendiendo fuego, hay auto de seguridad, es el de Galeto. No, pero che, últimamente el fuego desde el año pasado, Mojia Concordia, acá ya Lombardo en el top race, el piloto del Moura, bueno, a tener en cuenta esto, algo está pasando cuando viene, mirá Lima, todo roto el auto de Agustín Lima, capitado, se neutraliza la prueba Andrés. Cuántas bajas en la carrera, la verdad sobre el, bueno, en todo momento, porque desde el arranque tuvimos bajas y acá lo seguimos viendo, sí, fuego, una lástima. No, tremendo, mirá el fuego, pero a ver si lo apagan, chicos, vamos, mirá cómo está, tremendo, eh. Bueno, el piloto está charlando allá al costado, sí, bueno, pero tremendo, una situación complicada, ahí con el fuego en el auto, bueno, mirá, Tomás Galeardi se agarra la cabeza, ¿no? El papá, me imagino que es el titular del equipo, ahí está una pena, eh, para el auto de la pole position, estimado Andrés Pérez. Estaba noveno, fíjate cómo cambian las cosas, ¿no? El trabajo de los equipos, lo vimos en Rosario con el super, en el cambio de los motores, con el equipo de Ambrogio, lo vimos toda la noche trabajando, lo vimos, lo vamos a ver acá, con el trabajo toda la noche seguramente para recuperar el auto de la pole, tiene que llegar mañana adelante, no hay otra. Bueno, esperemos que haya tomado fuego nada más que el capote, que lo puedan reparar, si es todo chapa y plástico no pasa nada, eh. Cuando llevan a remolque el auto del campeón Cáceres, su compañero de equipo quedó, todo mal para el PSG, pobre, ¿no? En un momento se quedó Cáceres, se quedó Lima y perdió el quinto lugar Martín Mojia. Javier, ¿qué dicen en el equipo PSG con respecto al peluche, eh? Mirá, el tema es el siguiente, dos cuestiones distintas, recién hablaba con Alberto Scarazzini, el tema Cáceres, Cachi. Sí, se movió el frente adelante y se quedó con temperatura y lo paró el protecto. Y el auto de Lima también lo veíamos que se... Agarró unos pedazos de sueltos de cartel o algo de eso y pasó lo mismo. En la palabra de Alberto Scarazzini, llevando un manto de claridad a la situación que lo obligó a detenerse al puntero del campeonato, Emanuel Cáceres. Cómo está el auto de Scalby, eh, todo agollado en la parte delantera, un Scalby que la está remando para tratar de recaudar puntos en un campeonato que lo tiene como líder al peluche, pero ahora Antonino lo trae cortito, eh. Sí, porque Antonino, digamos, Cáceres primero del campeonato, Luque segundo y García tercero como vinieron. Bueno, ahora está Cáceres primero con 61, pero mucho más cerca a García sin continuidad y medio y mucho más cerca a Luque que hace un rato estaba sin sumar puntos y ahora está 12 con todas estas bajas. Así que le ha venido bárbaro a Luque los que se han quedado porque se queda tercero en el campeonato. Bueno, ahí está el auto de Augusto Scalby que está ubicado en el quinto lugar, el auto cero kilómetro que armó el equipo de Juanjo Monte Agudo. Bueno, termina la carrera, yo me voy al karting, Perco, acá, me invitaron, acá, voy a alquilar un karting acá, en el kartúdromo de Buenos Aires. ¿Venís vos o no? Sí, sí, veo. Lo miro, lo miro. Te marías un poquito. El agradecimiento al amigo Walter y a Raulito Pultera. Vos vas con Raulito y yo con Walter. Bueno. Que nos llevan a dar una vuelta en el karting aquí nomás, eh, aprovechando que no llueve. Un saludo grande a la gente del turismo pista, ¿no? Que hoy tuvimos las tres series de la clase 3, las dos series de la clase 2. Mañana tendremos las finales de la clase 1, 2 y 3. Un saludo para Laura Caivano, piloto de Bolívar, que no trajo acá algo para estar bien con el mate. Agostino Senior, también, que trajo unos pastelitos. Antonio, podés hacer uso, eh. Tranquilamente, atrás tenés. Estamos bárbaros acá en la cabina de televisión. Señor Novelli también tiene acceso ahí a alguna caja de pastelitos. Bueno, lo que pasa es que ven estas camisas que nosotros utilizamos y vienen con panza, como digo yo. Y entonces nos traen, eh. Sí, recordamos que en la clase 2 ganaron Garro y Elizal de las series. En la clase 3, González, Ébolo y Dagostino ganaron las series de este turismo pista. Martina. Estamos con Víctor de la Rosa. Víctor, una pena realmente lo que ha sucedido con Galeto. ¿Qué es lo que pudo decir él? No, la última comunicación que tuvimos por radio fue que dijo se rompió. Entiendo que debe ser el motor o algo de eso y eso es lo que produjo el juego. Bueno, habrá que trabajar duro para mañana, teniendo en cuenta que son los de la Pol. Seguramente vamos a cuantificar los daños y ver si lo podemos arreglar para mañana. Gracias, Víctor. Gracias. Bueno, la cara de preocupación que es lógica del formoseño Víctor de la Rosa porque hasta que no evalúe los daños en el Toyota va a estar complicado para el día de mañana. Matías Galeto, el puntano, que está alargando desde la mejor posición de partida. Merceda que se adjudicó la pole posición. Diez vueltas, quedan dos para el final. ¿Se reanuda o no se reanuda la carrera? Lo peor que le puede pasar si es que se reanuda la carrera esto para Rosotti. Porque tiene una buena diferencia sobre Pernia. Pero le va a quedar una sola vuelta, ¿no? Bueno, pero lo va a tener a Pernia encima. Y la tendrá que aguantar para Rosotti que merece la victoria, tanto él como la escudería Fé, que va por el triunfo en el joven TC 2000. Si no me falla la memoria, creo que tiene una victoria de la mano de Germán Sirvent el año pasado. Y busca la segunda cuando estamos a bordo del Manu Luque, el Santa Fecino, que trata de calentar los neumáticos. Vamos a dar una vuelta final. Y habéis tenido la pole del Chelo La Mana, ¿te acordás? Sí, señor. Cuando ahí va el coqueto auto de seguridad, el imponente Chevrolet Camaro. Ya van calentando los neumáticos el Galgo Pernia que se va a jugar, ¿eh? Al todo por el todo, veremos qué es lo que ocurre con Scalvi, si puede recuperar algún lugar, si Colino lo intenta con Crivelli y si Mojia va con Scalvi, ¿no? Cuánto trabajo para los rescates hoy, ¿eh? La verdad han trabajado bien, nosotros a veces somos, no digo críticos, pero sí estamos encima del trabajo. Ansiosos. Y acá hemos visto que ha ocurrido muchas situaciones casi al mismo tiempo y han sido resueltas la mayoría con la mayor velocidad posible. Van rumbo a la horquilla, se va a reanudar esta carrera, ahí está Rosotti que quiebra el volante. ¡Epa! Ahí va Pernia, lo vemos desde la grúa de Transgru. Última vuelta, 3.300 metros finales. Será victoria, habrá nuevo ganador en el joven TC2000. En el historial lo tiene como ganador en aquel TC2000 Live. A Juan Pablo Rosotti, ahí va Rosotti. Va buscando la victoria, pegadito va Pernia, tercero está Franco Crivelli para llegar al podio de este sprint. Va Rosotti, impecable, no ha cometido errores, sin fisuras, mostrando toda su experiencia en el automovilismo argentino. El piloto de Matadero, curva hacia la izquierda. ¿Cómo debe estar Alejandra con esta victoria parcial de Juan Pablo Rosotti? Ahí va Pernia, ahí va Crivelli, peulló, Renault, peulló, Toyota y Renault en ese orden, el mejor onda. Lo tiene Martín Moggia cuando Barmelini, peleando la posición con Luque. Metro finales, Scalvi que lo pelea, lo prepea. Allí en Franco Colino que maneja bien, Jane, tranquilo. El piloto de Villa Regina aguantando la posición, mientras Juan Pablo Rosotti con fe va la victoria. Flamea el spoiler delantero del Peugeot de Crivelli, dejan atrás el curvón de Ascari. Le quedan tan solo unos 300, 400 metros para el frenaje. Ahí va Lorquilla, va ganando, se le va rompiendo el auto a Crivelli. Mirá, va por afuera a buscarlo Gianfranco Colino para el frenaje. Ya flamea la bandera cuadro, va a ganar Juan Pablo Rosotti. Va a ganar Rosotti, gana la escudería fe. Aquí está Rosotti, ganó. No, victoria de Juan Pablo Rosotti en el sprint del TC 2000. ¿Cuánto hacía Felpa? Que no veías la bandera cuadros en primer lugar. Ahí está Rosotti, me imagino la alegría de Omar. Aquel millista por excelencia del tío Jorge Rosotti. De toda la barriada de Mataderos ha ganado el Felpa. Ha ganado Juan Pablo Rosotti, ha sido la victoria para la escuadra del Comendatore Rubén Salerno. Una gran victoria de Rosotti, pero la manejó bien a la carrera. Trató de mantenerse frío en el momento que había que estar frío. Pensábamos que Cáceres lo podía presionar, lo podría sacar de su carril e incluso superarlo. Pero después Cáceres comenzó a tener problemas con el auto. Terminó la carrera para Cáceres y con Pernia más lejos, solo tuvo que esperar este momento. Era un momento difícil porque Pernia se había acercado mucho, Mercedes al auto de seguridad, pero Pernia no lo inquietó, ganó bien Rosotti. Ganó muy bien la alegría, como decíamos, para el equipo, para la estructura que lo respalde. Y para él. Para Oscar Pineski, que le hace la parte técnica. Es el ganador Rosotti. Es el ganador 20, el nuevo ganador 20 en lo que va del 2015 y 2016. Lo cual está hablando de la paridad que tiene esta categoría. Ganó en 22 minutos de carrera. Gran resultado para Colino. Por el hocico le ganó. Sobre el final, en la línea, le ganó el tercer lugar a Crivelli. Y quinto, finalmente, con lo que tenía, llegó Scalvi. Ganó Rosotti con el Peugeot. Segundo, Pernia. Tercero, Colino. Cuarto, Crivelli. Quinto, Scalvi. Sexto, Mogia. Séptimo, García. Octavo, Rosso. Noveno, Singolani. Y décimo, Pereira. Un décimo, Luque. Duodécimo, Armelini. Décimo tercero, Braga. Décimo cuarto, Peluso. Y décimo quinto, D'Angelo. Hasta ahí los que suman puntos. Después, Arato, Gandulia. Con vueltas menos, al igual que Gerovi en el puesto 18. Final para una carrera accidentada. Ahí está el Toyota de Colino. Como le dijo Andrés Perco, gran actuación de Colino. Tres marcas en los tres primeros lugares. Peugeot, Renault y Toyota. Cuarto, Crivelli. Quinto, Scalvi. Sexto fue Mogia. Vale lo de Scalvi también con un auto que fue armado en tiempo récord, ¿no? El auto cero kilómetro después del vuelco que destruyó el otro. Ey, que lo armó muy bien el equipo JM Motorsport. El saludo, ahí va Mariano Pernia, que lo saluda a Juan Pablo Rosotti. Tiempo Rosotti en lo más alto, en Buenos Aires. Ha sido profeta en su casa, cerquita de su matadero natal, Rosotti. Aquel piloto que se inició en el karting en la Fórmula 3 sudamericana. Y que este año dijo corro en el TC 2000. Rápidamente, en la tercera fecha, canta victoria. Pausa y volvemos. Pausa. Bueno, estamos nuevamente con ustedes. Un abrazo grande al negro Lescano, a Lescano Viejo, que me dice que tiene razón. Había ganado la escudería Fé, no solamente con Sirven el año pasado, sino que había ganado con el Peluche y Fineski en aquella carrera para la historia en Rosario. El podio, Pernia que levanta la copa, Juan Pablo Rosotti en lo más alto. Y ahí está, está Crivelli en el tercer lugar. Debería haber estado Colino. Sí, Marcelo. Aparentemente hay un toque en la última parte de la carrera en la cual lo supera Colino Crivelli. Por eso está Crivelli en el podio. Por lo tanto, el tercero es Crivelli y cuarto Colino, ¿verdad? Sí, señor. El piloto del auto número 28, Mariano Beraldi, debe ir al comisariato deportivo urgente. Un abrazo grande al amigo Castor González, que está cumpliendo años, Castorcito. Un abrazo, el hombre de los simuladores, pasala bien. Me imagino que debe estar contento como hombre de matadero por el triunfo de Rosotti. Primer podio. Primer podio de Pernia. Así está el campeonato. Cáceres 61, García 59 y medio, Luque 59, Azar 48, D'Angelo y Cagliardi junto con Colino 41. Bueno, mirá, le acerca al nene. Ahí nuestro productor Adrián Rodríguez a Juan Pablo Rosotti. Primer podio. Digo, como debe estar, ahí está la nena, como debe estar Alejandro Martínez, nuestra colega del garage. Su esposa, ¿eh? Que también trabajó con nosotros, te acordás, en la carrera de La Plata, en el estadio. Llora el nene, primer podio del nene. Claro, tiene un susto bárbaro el nene, no quiere. Al podio. Ahí está, mirá, Salerno. Salerno, bueno. Por fin, Salerno va a estar alto. Muy bien. Ahí está el Tano, como siempre de buen humor, ¿eh? Siempre joven. Rubén Salerno que no ha dejado de correr, va a correr a las 24 de Newbury. En un mes. La alegría de Rosotti, la alegría de Salerno. Crivelli que está en el podio después de esa última vuelta terrible con Colino y Pernia que también quiere festejar. Lo que permite esta carrera, ¿no? Este sprint, porque permite que haya nuevos ganadores, permite que pilotos que no han tenido la chance la puedan tener. Pero no por regalo, nadie les regala nada. Tiene que correr 12, 14 vueltas. Y bancarse la que vengan. Acá Rosotti la manejó muy bien en la competencia y ganó y es dignísimo vencedor. El que debe estar contento es su amigo Emanuel Moriatti, me imagino. ¿Eh? Concordia, porque en esta victoria es su amigo Juan Pablo Rosotti. Y Javier, todo suyo el podio. Sí, arranco con Pernia. La verdad que fue una carrera muy accidentada, Mariano, por lo que veíamos. Ustedes fueron sorteando algún tipo de obstáculos también en la pista, fundamentalmente, los que estaban en punta. Pero en definitiva había que llegar. Gran trabajo el tuyo. Vi la alegría de Alejandro Reggi cuando llegaste. La verdad que todo el equipo festejó. Sí, la verdad que sí. La verdad que es una alegría inmensa poder estar acá arriba como está la categoría este año. Es un alegrón. Hoy se nos dieron todas las maniobras al revés que en la carrera anterior. En la carrera anterior nos quedaron todas en contra y esta vez todas a favor. Ya desde movida se pasa por adentro un poquito, creo que Colino o Cáceres. Me lo corre ya Calvi y después se termina quedando. No sé qué problema habrá tenido. Así que una carrera inteligente donde no me dio tiempo a apretarlo al Felpa porque quedó solo una vuelta de relanzamiento. Y cuando la apreté apenas un poquitito se pasó en horquilla, pero era la última vuelta, no quise arriesgar nada. Y este podio obviamente es para toda la gente del Renault. El Renault GT se comporta impresionante para todo el Ambrojo Racing y para todos los sponsors que hacen un esfuerzo grande para que corramos. Internamente te lo debías porque sabías que tenías la herramienta, pero había que cristalizarlo. Exactamente. Estar en uno de los mejores equipos o el mejor equipo con un flu que funciona a las mil maravillas es una presión extra. Es una presión que aceptamos porque estamos para esto, para tratar de estar en el podio siempre. Pero en el fondo cuando se van pasando las carreras y no se da, cada vez la presión es más grande. Ahora bueno, nos sacamos la primer mochila de encima, pero queda mañana que es muy importante volver a sumar grande para volver a estar en la pelea por el campeonato. Disfrutalo, muy amable, se lo merecen. Dale, muchas gracias. Un beso muy grande a toda mi familia, a mis hijos, a Tizia, a Cristiano, a mi señora Luciana. Un beso grande, los amo mucho. Bien, la palabra de Mariano Pernia. Lo invito a Franco Crivelli. No sabías que Pernia jugó para la selección de España, un mundial, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Bueno. Por supuesto. Franco, la verdad que hiciste una carrera inteligente hasta que en la última vuelta en la pista vemos la maniobra en la horquilla y llegan prácticamente a la par. Pero Colino lo marca un sensor tercero y a vos cuarto. Aparentemente hay un toque en la horquilla. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Sí, veníamos peleando con Jean la última vuelta. Justo llegamos muy cerca en la horquilla. Bueno, yo freno cuidando un poco la cuerda y Jean me empieza a empujar un poquito atrás para, bueno, buscar un sobrepaso que, bueno, me corre, me hace pasar de largo. Yo venía con el pie pisando el freno y me hace pasar un poquito de largo. Bueno, ahí logra poner la trompa y salir un poquito mejor pisado. Logramos, bueno, pasar acá a la par en la llegada. Pero, bueno, no sé si el sensor. La verdad que no hablé con el equipo nada, pero me mandaron tercero. Bien. Una largada de la carrera bastante confusa. ¿Cómo la viste vos adelante? Sí, la verdad que mucho no pude ver del toque. Yo largaba unas filas más atrás, pero pude avanzar un cachito. Y justo en la curva una, la salida, veo que había unos toques con, creo que Scalby, no sé quién otro estaba involucrado. Pero, bueno, por suerte para mí pudimos resolver esa situación y avanzar unos puestitos. Muchas gracias, ¿sí? A celebrarlo. Bueno, muchas gracias. Dejamos agradecerle a todo el equipo Riva Racing, a Servizubcom, Crane, RECO, a todos los que me apoyan. Bueno, al Turco Morón, a Vox Creativo, a toda mi familia y, bueno, los que están siempre mirando y apoyando. Bien, la palabra de Franco Crivelli. Lo voy a invitar al ganador del sprint clasificatorio, a Juan Pablo Rosotti, que la verdad que lo festejó, se lo merecía. Sí. Desde Pigüé, 2002, en Turismo Nacional, que no largaba adelante una carrera. Y entiendo que por ahí, no sé cuánto hará que no gana. Igual somos jóvenes. Me dice Mercado, Marcelo, que desde Pigüé, 2012, que no largabas adelante una carrera. Dos, dos, dos. Dos, dos, dos. Dos mil dos. Somos jóvenes todavía igual, ¿eh? Entonces, qué cansado estoy. Por Dios, ¿cuánto hace? 15 años. Pero, ¿y de podio? Preguntale de podio. La ahí lo maté, ¿no? De podio ya la compliqué. Y lo están buscando. Lo están buscando, pero por ahí cerca. 2003, 2003 debe ser más o menos. Sí, 2003, 2004, pero bueno. Nada, muy lindo. Una sensación hermosa. En TC 2000, la verdad que es el primer triunfo. Yo había triunfado en TC 2000 Light, que era otra categoría, pero en este TC 2000, la verdad que me llena de orgullo. Yo, porque obviamente compito con todos, chicos jóvenes, con muchas ganas. Demasiadas, ¿no? Se vio en el sprint. Demasiadas ganas de ir para adelante. Pero bueno, se ve que todavía no nos olvida tan fácil de manejar. Agradecer infinitamente a todos, a Totti, a los chicos del equipo, a Altano Salerno, infinito. Gracias totales a Altano Salerno. A Damián, que está al lado mío, de ingeniero. A Finesky, a Oscar. A todos, a todos los que comprenden, porque en realidad son todos los que están en el taller haciendo esto 20 días de... Obviamente están trabajando durante 20 días para venir dos días y tratar de lograr esto, ¿no? Que es el máximo logro. Y en la capital del automobilismo, que es el Coliseo, el Autónomo de Buenos Aires, para mí, ganar acá es lo más. La verdad, haberlo hecho es un triunfo enorme. Bien, ayudame a entender la carrera corta, el sprint. Veía que muchos autos se pasaban de largo, por ejemplo, en la confitería. No sé si estaba muy sucia la pista. Hubo un incidente grande en la primera curva y vos ibas adelante de todos. O sea, tenías que tomar un poquito más de margen que el resto. ¿Qué pasaba? Sí, la verdad que aparte nadie tenía para avisarme lo que pasaba. Entonces, bueno, fue un poco correrla con la cabeza, estando tranquilo, que tenía una buena diferencia. Creo que hizo un muy buen margen. No sé si me encantó Damián cuatro segundos o algo así. Entonces, bueno, obviamente él me decía tener cuidado, pero bueno, me iba encontrando con sorpresas, con pedazos de autos. En la confitería era como que había llovido, directamente era como que estaba todo mojado y el auto iba muy de trompo, iba muy mal, pero digo, debo venir lento, pero al ver los autos que yo me escapaba, digo, bueno, entonces no vengo tan mal. Y cada vuelta que pasaba hacíamos una pequeña luz y eso me daba la tranquilidad necesaria para ir adelante. Después tuve dos relanzamientos difíciles con pilotos como el Peluche Cáceres, que es el campeón, y otro con Mariano, con Pernía, que fueron relanzamientos difíciles porque son todos pilotos de experiencia, que obviamente están muy afilados y están todo el día arriba de una otra carrera. Así que bueno, nada, muy bien, la manejé tranquilo. Creo que se dio una carrera como venimos de menor a mayor. Y haber logrado después de la tercera fecha haber ganado una carrera, la verdad que me deja más que contento a mí y a todo el equipo. La verdad que gracias infinitas de vuelta al Tano y a todo el equipo FE, la escudería FE. Muchísimas gracias por haberme invitado a correr el TSE 2000 este año y se lo debo a ellos, la verdad que tienen. A disfrutarlo. Muchísimas gracias a todos, besos muy grandes para todos, para mi papá, para mi esposa Alejandra, los nenes y gracias a ustedes. La palabra de Juan Pablo Rosotti analizando lo que fue la carrera clasificatoria. Buen ojo de Leo, Regueira que dijo, está mojado el piso en la confitería. Ahí lo certifica recién Juan Pablo Rosotti. Pero ¿dónde está Regueira? En la casa, ahí cualquiera. Nosotros lo habíamos dicho ya hace rato. Regueira descubrió la pólvora. Bueno, quiero decirle a los amigos que a través de las redes sociales nos preguntan cómo está Galeto. Lo dijo Andrés Perco al toque, que estaba debajo del auto, llamando rápidamente a los bomberos. Fue enseguida se bajó Matías Galeto. No tiene ningún tipo de problema. Ninguno de los damnificados ha tenido ningún tipo de problema. A ver, Martina, ¿con quién estás? Estamos con Emanuel Cáceres. Pelu, bueno, te pregunto por esta carrera, ¿no? Que sobre el final te jugó una mala pasada. Pero primero hablemos de la alargada. ¿Eso es consecuencia de la alargada esta complicada que tuvimos, ese toque? Bueno, sí, buenas tardes. Sí, tuvimos una buena alargada nosotros. Largamos la quinta posición y, bueno, en la curva uno pudimos quedar segundo. Tuvimos un toque, ¿no? Un roce de carrera. Pero bueno, fue la verdad una linda alargada. Y al margen de eso, como decíamos, sobre el final tuviste problemas con el motor. Sí, veníamos, hemos estado en el entrenamiento con un problemita del motor que se paró. Y hace una pequeña falla y, bueno, veníamos así hasta que se paró de vuelta. Recién Rosotti comentaba el problema de la pista húmeda en la zona de la confitería. Sí, se ve que se habían tocado algo, que habían dejado mucha agua en la curva esa. Bueno, estaba difícil. Pero bueno, hay que ver qué pasa mañana, entonces. Sí, habrá que ver cómo va a estar el clima mañana. Van a tener que trabajar en el problema este, ¿no? Sí, sí, sí. El equipo ahora se va a poner a trabajar y, bueno, a mejorar para mañana ese problema. Gracias, Pelú. Muchas gracias a usted y agradecerle al equipo por el auto que va muy bien. Así que agradecerle a ellos también. El Peluche Cáceres que me preguntaba, ¿sigo siendo puntero? Sí, Pelú, seguí siendo puntero. Quedá tranquilo. Bueno, buenísimo. Gracias. El más simpático y más carismático campeón del automovilismo argentino, el señor Emanuel Cáceres, Javier. ¿Por qué se prende fuego el auto, Galeto? Cuando llego a la curva 1, voy doblando y me saco el volante de las manos, me quedo sin hidráulica. Y cuando quiero, voy el pasto. Cuando quiero volver, empiezo a acelerar y el motor está como en tres cilindros. Y empezó a salir humo, humo, humo. Y bueno, le tiré el pasto y cuando le tiré el pasto se prendió fuego completamente. Chau, estás bien. Eso es lo más importante. Sí, sí, nos vemos. Matías Galeto. Bueno, habrá que ver si el equipo lo puede recuperar para mañana. Creemos que sí. Nos estamos yendo en una jornada donde, por suerte, zafamos de la lluvia, Andrés. Sí, ahora parece que está mejor. La complicación de pista, sin duda, porque se iban afuera, tiraban barro, algún poquito de agua. Y esto complicó, sin duda, la vehemencia de los pilotos hoy ha ocasionado algún despiste. Pero, por suerte, todos están en perfectas condiciones y habrá que lamentar algún fierro, nada más que se arregla. Y mañana, esperemos, puedan ser todos parte de esta grilla de partida. La seguimos mañana, Martina. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Miren con el sol que nos despedimos. Increíble. Muy bien. Ahora, pareciera que quiere pintar bien para mañana la tarde aquí en el Autódromo de Buenos Aires. Javier, chau. Chau. Hasta mañana. Un gran abrazo. Buenas tardes. Andrés, la seguimos mañana tempranito por Tays Sports. Y de las 10 y media por Canal 13 con la final de la clase 2 del Turismo Pista, la 3 y la gran final del TC 2000. A ustedes, por ahora, nos ha acompañado. Muchas gracias. Hasta entonces.